no tiene idea no puede, ya está este pibe no está en sus cabales dice cualquier cosa, no tiene los números en la cabeza, no entiende y te termina diciéndome, no importa las proyecciones que yo hago de la economía, puede ir para arriba para abajo, para la derecha, para la izquierda, no hay ningún problema yo lo que recaudo pago los intereses y el resto lo gasto listo, eso es lo que voy a gastar esa es la pauta que definió para el presupuesto cobro voy, pago los intereses y lo que me sobra, si es que me sobra eso es lo que gasto bueno, esto no existe no existe ningún negocio se maneja así esto no funciona así nadie, no hay ningún directorio de ninguna compañía que funcione así los directorios tienen que tratar de vender, de incrementar hacer marketing saca a los vendedores, de comprar de ser eficientes no es que dice el directorio bueno, cuánto va vaya, pague los intereses y después si se puede se pagan los sueldos si no se puede no se puede ni un kiosquito nada nada, nada nada en la vida se planifica este pibe no está en condiciones de seguir gobernando la gente quedó demostrado el domingo ahora, si vos querés que hable si la proyección no, no, está bien listo, no, no no, no, porque todo esto que me acabas de decir inhibe cualquier situación puntual que yo te pueda llegar a plantear ya está si vos me decís no puede manejar ni el auto me entendés listo ya está y quedó claro quedó claro más profesionales de la disciplina que tiene la obligación de escucharlo y dijo mirá, lo aguanté 10 minutos cuando empezó a hablar pavada lo saqué porque no íbamos a ningún lado bueno, no fue a ningún lado digo, nosotros que más o menos conocemos el mundo de los medios vos por tu concurrencia y yo porque estoy en esto digo es un dato notable el hecho del apagón televisivo y de las redes que sufrió ¿no? digo en poco tiempo pasó de mucho a nada la mitad del discurso ya lo había dicho el día que asumió incluso textuales porque este es un discurso que escribió él y por ahí el pibe Caputo por ahí el pibe Caputo le puso alguna frase marquetinera no lo sé pero no lo técnicamente no lo revisó nadie no es que ese discurso a un equipo de economistas que lo leyera nada él lo escribió alguien le dijo que sos el mejor economista y entonces el tipo está convencido y ya está que esa es otra excepcionalidad porque normalmente sobre todo en este caso un presupuesto es decir hay gente que te acompaña que de alguna manera que es experta y te dice mirá me parece que esto está de más sumarle esto es decir de alguna manera te lo corrige te pone en un marco diferente porque sabes que pasa un anarcocapitalista claro claro no planifica no planifica no planifica por eso era tan difícil que él pudiera dar un discurso sobre el presupuesto porque el anarcocapitalista no planifica porque es el ser del anarcocapitalista no planifica y para qué lo hizo Guillermo y yo creo porque está chapita no sabe no está perdido no sabe no te diste cuenta la conducta está perdido Guillermo igual llamó la atención también digo esto sigue siendo una cuestión de formas tal vez superficial pero las cantidades de pasajes con prácticamente similitudes textuales con discurso de Martínez Deos de Guillermo de Fernando De La Rúa e incluso copias textuales del mismo discurso de Marzo también ayer escuchaba unos análisis no lo de Marzo si lo estamos diciendo yo de Martínez Deos no sé la verdad que no 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 me acuerdo yo lo yo tampoco hablo de blindaje yo no me acuerdo de Martínez Deos de De La Rúa no sé no no disculpalo a Seba que te ofrece te está pidiendo que hagas un ejercicio de memoria y esa no es la idea sino analizar cómo sigue toda esta historia no pero igual serviría pero no me acuerdo porque lo de De La Rúa con déficit cero porque dice no déficit cero de La Rúa pero esas estupideces se vienen diciendo desde hace nosotros pasamos de largo con el déficit cero teníamos superávit claro porque la Argentina hay que manejarlo con superávit no pero no no hubo no sí yo creo que la mitad del discurso ya lo había dicho por ejemplo cuando cita Friedman ya lo había dicho ya lo había dicho incluso el tema del gasto de los impuestos todo el gasto de la plata propia la plata esa pavada que ya lo dijeron hace rato lo que no hay que confundir es porque si no parece que cuando vos decís que no está apto es que poder la Argentina no puede funcionar con déficit fiscal primario no puede funcionar la Argentina tiene que tener superávit fiscal primario y tiene que tener equilibrio fiscal pagando los intereses la pregunta es si trabajas menos haciendo un ajuste o recaudas más trabajas más y recaudas más entonces el déficit fiscal es un error en la Argentina del progresivo problema que hay que en la televisión somos contados con los dedos a la mano los peronistas que hoy estamos hablando si claro si 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 hay que reconocer que Cristina por ejemplo ya no habla más de déficit fiscal está hablando de equilibrio fiscal Cristina está hablando de trabajo no habla más de pavada digamos vamos a regalar plata como que hicimos no ahora vamos a regalar plata está bien vamos a dar una renta universal ya no te ganas no eso de casa al trabajo al trabajo a casa pasó de moda ya no todas esas estupideces del gobierno de Alberto se terminaron gracias a Dios y con ello las ideas progresistas por eso están tan nerviosos los progresistas está bien porque ven que el peronismo no los precisa no los precisa mucho menos precisa su manera de pensar y el peronismo se está organizando sin el pensamiento social democrático eso no significa que no puedas hacer un frente pero le estás diciendo a la sociedad que vas a gobernar con la doctrina a ver explícitame esto dice es decir se está organizando me decís vos el peronismo se está organizando se está organizando para qué para para volver al gobierno para volver al gobierno sí perfectamente pero sin pero sin el progresismo sin el progresismo por eso están tan nerviosos sin el progresismo quién es a quién te referís concretamente el pensamiento progresista que anidó en el gobierno de Alberto Fernández todas esas ideas socialdemócratas que arrancaron con la devaluación de Kicillof en el 14 ¿Kicillof estaría dentro de esta de este armado peronista que se está haciendo o no? si no habla de economía Guillermo podemos hacer un repaso también sobre los dichos de Cristina durante el acto del viernes el discurso la clase magistral ese el discurso fue el escrito que presentó poco más poco menos no lo escuché todo pero me parece que el título de la ponencia era el mismo de la carta me parece que si leíste la carta más o menos lo mismo con palabras incendiarias Guillermo Moreno deja pasmados a todos los que tienen frente lanzando durísimas críticas y desafiando su capacidad de respuesta con su habitual estilo arremetió exponiendo sus argumentos firmemente enfrentándose como nunca y evidenciando la tensión límite en relación al conjunto de medidas y a los anuncios dados por Milley y su equipo la contundencia de sus dichos marca un nuevo capítulo en la contienda política MESA CORRECA LA CONNhistoria A PEDAR